Con las señoritas de Avignon, Picasso se sumerge en el fondo del insondable abismo por el que se habían empezado a precipitar los impresionistas y las primeras vanguardias en su ruptura con el paradigma renacentista. El resultado es el cuadro más perturbador de la historia del arte, una obra que produce una profunda desazón frente al equilibrio que emanan las obras renacentistas o de artistas como Velázquez, que nos inundan de paz interior. Cuando Picasso comienza los primeros bocetos de este icono del arte del siglo XX, a comienzos de otoño de 1906, se adivina el agotamiento definitivo de su etapa rosa, cada vez más preocupado por cuestiones puramente formales y estructurales. De manera prácticamente simultánea, tras pasar el verano en la localidad catalana de Góssol, ocurren tres cosas en ese otoño de 1906, al tiempo que empieza a elaborar los primeros bocetos. En primer lugar, su conocimiento de lo que estaban haciendo los fobistas. A la vuelta de Góssol, vio en casa de Leo Stein, que lo había adquirido, Le Bonheur de Vivre, La Alegría de Vivir de Matisse, que había sido expuesto en el Salón de los Independientes durante el verano. Un cuadro que consuma la ruptura con el neoimpresionismo y que establece una profunda armonía entre los ritmos y las tonalidades cromáticas. Picasso advierte al momento que este no es su camino, pero, como indica Patrick O'Brien en su excelente biografía, también asume que debe replantearse sus propios principios pictóricos. La segunda cosa que aconteció fue la muerte de Cézanne en octubre, un pintor del que Picasso se daba cuenta que había estado obsesionado por los mismos problemas que ahora a él le preocupaban. En casa de Matisse vio Las Trois Bañés, las tres bañistas, del pintor de Ais de 1879-82, cuyo modelo de la derecha pudo influir en la postura de la mujer sentada en el suelo en Las señoritas de Avignon. En tercer lugar está el descubrimiento por parte de Picasso de la escultura negra africana a finales de 1906 o principios de 1907. Es verdad que las tallas africanas y oceánicas fueron descubiertas por Derain y Matisse, pero sólo Picasso tuvo una revelación ante ellas. Sólo él fue consciente del poder que había detrás de estos fetiches. Por eso le dirá a Malraux en 1937 que Las señoritas fueron el primer exorcismo, lo que le permitió ser independiente. Como era costumbre en el artista malagueño, Picasso realizó una serie de bocetos antes de trabajar de lleno en la obra final. En el caso de Las señoritas de Avignon realizó más de 800 estudios preparatorios que incluían dibujos detallados de cada personaje, sus cabezas, cuerpos, etc. Hay dos bocetos que llaman especialmente la atención y nos demuestran cómo Picasso cambió su idea inicial, haciendo que la pintura adquiriera un sentido más confuso. En el primer boceto observamos cómo hay siete protagonistas, cinco mujeres y dos hombres. La distribución de las mujeres desnudas, así como la presencia de los hombres, sugerían que se trataba de una escena de burdel. Pero en el segundo boceto, muy próximo al cuadro final, desaparecen las figuras masculinas y la posición de las señoritas es algo diferente. Este cambio significativo ha provocado que la temática haya sido fuente de discusión en muchas ocasiones, como también el tratamiento tan radical que Picasso le da al desnudo femenino. Muy diferente al tradicional, tanto por las formas como por el espacio donde se enmarca. Si tenemos en cuenta que Aviñón era una calle de Barcelona donde había varios burdeles, entonces se intuye que la escena representa un prostíbulo, aunque los hombres no están presentes. Además, el bodegón de frutas que hay en la parte inferior del cuadro se ha interpretado muchas veces como símbolo de la sexualidad femenina. En cualquier caso, esta obra nos presenta a un quinteto de mujeres que miran sin disimular a un espectador sorprendido. En 1907, después de meses de trabajo, Picasso muestra su cuadro a sus amigos más próximos. La reacción generalizada fue de sorpresa frente a una obra de arte que rompía con toda la tradición pictórica anterior. Las convenciones y normas desarrolladas en el arte pictórico desde el Renacimiento eran totalmente transgredidas en el cuadro. Todos los historiadores y biógrafos coinciden en las exclamaciones de rechazo de los amigos de Picasso, desde la risa nerviosa e histérica de algunos hasta el horror y la indignación de otros. Pero hasta Braque, que muy pronto se convertiría en su principal colaborador en la definición del nuevo canon cubista, dijo refiriéndose a las señoritas de Avignon. Es como si quisiéramos cambiar nuestra comida usual por otra de estopa y petróleo. Parece que Picasso hubiese bebido gasolina y escupido fuego sobre el cuadro. El crítico Félix Fénéon le recomendó que se dedicase a la caricatura. El coleccionista ruso Shukin exclamó apenado que pérdida para el arte francés. Y Derein aseguró a Cagüeyler que un día veremos que Pablo se ha ahorcado detrás de su gran lienzo. Picasso estaba empezando a ser reconocido y sin embargo se arriesgó y lo tiró todo por la borda. Se quedó solo. La soledad del genio. En el párrafo 46 de la primera parte de la crítica del juicio dice Kant que el genio es un talento de producir aquello para lo cual no puede darse regla determinada alguna. Es decir, que él mismo se da sus propias reglas. La consecuencia de esto es la originalidad. A continuación dice que estos productos se convierten en modelos, es decir, ejemplares, en medida o regla del juicio. Eso es lo que hace Picasso con las señoritas de Aviñón. Crear un nuevo modelo. Aunque el cuadro no puede considerarse como cubista, Picasso utiliza en el mismo muchos de los aspectos que formarían la base de este nuevo movimiento. Especialmente la descomposición del espacio y las formas pictóricas. La inspiración en el arte primitivo. Y la combinación de diferentes puntos de vista en una sola figura. Picasso va a redefinir el espacio y la forma. Decía que se debe representar aquello que se sabe de las figuras, no aquello que se ve. La descomposición y esquematización de los cuerpos y del espacio que los rodea se debe principalmente a un deseo de expresar la idea última que hay en ellos. Aquello que importa en esta nueva manera de pintar es el concepto, no la percepción. Por eso las figuras se despersonalizan, se deforman y el espacio también. Ya no hay perspectiva. El fondo es completamente plano y fragmentado. Los colores no se corresponden con la realidad como se observa en los cuerpos. De esta manera, Picasso, muy influenciado por el post-impresionista Cézanne, sintetiza la realidad en estructuras geométricas. La anécdota no se representa ya que ocultaría la esencia de aquello representado. Pero Picasso introduce también una novedad que será esencial en el cubismo posterior y que fue revolucionario en la composición pictórica. Si nos fijamos en la figura sentada a la derecha, podemos ver cómo está en una postura imposible. El cuerpo de espaldas al espectador y la cabeza girada completamente de frente. Igualmente, los rostros de todas ellas se representan de frente y de perfil a la vez, como si viéramos a la persona en dos posiciones simultáneas. Con esto conseguí representar múltiples puntos de vista en una misma figura y darle cierta profundidad a un espacio completamente plano. También es muy significativa la influencia del arte primitivo en los aspectos formales del cuadro. En la cabeza de las dos mujeres de la derecha es donde se aprecia con más claridad. Solo debemos fijarnos en el colorido tachado de los rostros, la forma de las cabezas y la simplificación de los rasgos que deforman completamente la cara de estas dos mujeres. Las otras tres también tienen elementos cogidos del arte de diferentes culturas antiguas, como la egipcia, que se observa en la posición lateral de la figura más a la izquierda, o la cultura íbera, que se observa en el rostro y el torso de las otras dos figuras. Pablo Picasso inauguró con esta obra una nueva manera de concebir la pintura. En ella realizó transformaciones revolucionarias que provocarían el nacimiento de una nueva estética de vanguardia, el cubismo. Aunque en un principio fue objeto de duras críticas, con el tiempo se acabó definiendo como la primera obra cumbre del siglo XX. Desde el impresionismo se había iniciado la destrucción del espacio perspectivístico heredado del renacimiento italiano. Pero Picasso va más allá y destruye el propio espacio. En la obra no existe el espacio libre, vacío, donde colocar las cinco mujeres. Son al contrario los cuerpos y los intervalos entre ellos los que generan el espacio roto en planos y aristas recortadas, denso como los mismos cuerpos que lo habitan. El espacio pierde su papel de ambiente para las formas y se reconstruye en función de las formas mismas. Picasso adapta el espacio a las formas y no al contrario. La obra no fue expuesta públicamente hasta 1916, nueve años después de haberse finalizado. Y no será Picasso, sino su amigo André Salmón, el que le dé a la obra el nombre de las señoritas de Avignon con el que es conocido.